¿Qué pasa negratas? Me dirijo a vosotros, el populacho, para deciros que lo del paro va para largo y en verdad me la pela un poquitín. No obstante, os voy a dar un dato para todos aquellos que con vuestra inestimable ayuda hacéis que la cola del paro sea más larga que un día sin pan. Solo quiero deciros que os hagáis profesionales en SEO, ya que si de algo me siento orgulloso, es de tener bajo mi mandato la ciudad con mayor volumen de puestos dedicados al SEO. Si queréis saber cuáles además de otros trucos y noticias interesantes entrar en www.seonoticias.es y registraros. Paz hermanos. Y viva el Mirandés. ¡Gracias!